C-R-A-S-N-R Lo vas a necesitar para tu cita entonces déjame, voy por las cosas y ya te empiezo a maquillar, vale vale, ponte cómoda te voy a lavar el rostro, vale porque tiene que estar tu piel completamente limpia vale, te voy a aplicar este gen enviador es para todo tipo de piel chico 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 Lo voy a tallar bien Para que salgan todas las impurezas Ahora con una esponjita que esta húmeda Te voy a quitar el jaboncito Que bonita piel tienes Listo ya no tienes nada y tu piel ya esta super limpia Si te lo juro que yo le tengo mucha fe a este jabon Hace maravillas Si tomale foto Es para todo tipo de piel Ok bueno ya que tu carita Tu carita hermosa ya esta limpia Vamos a pasar a hidratarla Esto tambien nos va a ayudar a que tu maquillaje te dure mucho mucho tiempo Porque tu cara esta hidratada Entonces no va a tener la necesidad de absorber el maquillaje y asi Vale Entonces te propongo una cremita hidratante Esta que yo tengo Tiene hasta factor de protector solar Osea tiene bloqueador De 50 Entonces osea estas hidratando tu cara Y al mismo tiempo la estas protegiendo del sol Es una maravilla esta cremita hidratante M taki Deveje hacer un poquito olig Cremita, cremita, cremita Eso, a toquecitos para que tu piel lo absorba Esto, viste ya, solamente llevamos la parte de la skin care Y ya viste como se ve tu piel, ya super bonita Te voy a poner un poquito en el contorno de ojos, vale Se ve que ni has dormido, verdad, de lo nerviosa que estás por la cita Te voy a, ya que te eché tantita, tantita crema en el contorno de los ojos Te voy a, te voy a hacer un pequeño masaje con mis ice gloves Que son precisamente para eso, esos los tengo yo en mi congelador Y ahorita los saqué para hacerte un pequeño masaje en esta zona Y que te veas como más despierta, te va a desinflamar todo esto Te va a levantar la mirada, vale Si, si los has visto, no te hagas Entonces vamos a hacerte el pequeño masaje en tus ojos, ve hacia arriba Se siente rico, verdad, está super frío Es que te va a levantar la mirada, vale Listo Ya quedaste Si, estos los puedes comprar por Amazon Ok, vamos muy muy bien Te lo juro que tu carita ya te ve super bonita Ni siquiera hemos empezado con el maquillaje Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es pasarte tantito esta cosita Y aquí te echamos la cremita para que la absorba Ok Es un pequeño masajito porque Ya te hice con los otros de Si, este es para la cara y este es para los ojitos Ya por último Y ahorita pasamos al maquillaje No te desesperes Esto es casi el 50% El resultado de tu maquillaje Si yo no te hubiera hecho esta limpieza Y estos masajitos Te lo juro que no se vería tan bonito como usted te va a ver Tranquila Ahora te voy a Te voy a hacer un masajito con mis guayas En la papadita En el cuello En aquí Para realizar tu mirada Y tu rostro ¿Vale? ¿Cuál quieres? Bueno, no importa, ¿verdad? 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 Listo Te lo juro que si te pudieras ver ahorita ya te ves súper bien Te ves muy bonita Te ves muy bonita Vamos a pasar a Lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno Base de maquillaje En la foundation Ok Esto, esto va a ser favorita, Lucía, amiga Pero si te lo voy a poner Entonces Voy a echarle el rostro, ¿ok? Eso, eso, eso Es justo de tu tono, ¿eh? Te lo voy a difuminar Con mi piel blunder Deja de hecho un poquito más Listo El blender Está un poco grande Pero es que así se ilumino más rápido Ya viste, quedaste bien rápido Sí Me encantó Dije, wow Es casi el tamaño de mi rostro En dos, tres patatas ya lo acabé De difuminar Sí, te la recomiendo mucho La verdad Es muy, muy, muy práctica Le voy a poner un poquito de corrector En las ojeritas, ¿vale? Disminuyeron bastante Con el masaje que te hice Pero Aún así El color Vamos a Disminuirlo con este corrector Este es un corrector muy bueno Es travel size Por eso está así de chiquito Pero te lo coloco Muy poquito La cobertura que te da Es increíble Deja lo destapar, ¿ok? Lo voy a destapar Listo Te voy a llorar En tus ojitos, ¿ok? Aquí En tus surcos En tu frente En tu frente Listo Vamos a cerrarlo Y difuminamos El otro ojo Listo Y el corrector El favor rosa te quieras hacer, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la cejita Te la voy a pintar porque tienes muy poquita, como yo Pero almohada que un buen lápiz se haga Una solución hermosa A ver Estoy trazando las líneas, ¿ok? Está quedando bien padre, ahora el otro ojo Wow, que hermosa ceja usted, yo acabo de hacer Ay, este es de los baratitos del mercado de 10 pesos Sí, pero está bien padre, ¿verdad? Listo Qué bonitas cejas, ¿eh? Me pareciera que no tenemos, ¿verdad? La magia del maquillaje Maquillaje Ahora te voy a hacer el contorno, ¿vale? Este bronzer es buenísimo De bajón en tu naricita Y aquí Para que te vayas así Sí Lo voy a hacer con mi dedo y todo Te voy a poner aquí Acá Y ya lo tengo Y vinamos con la piriblen normal, ¿te parece? Va No te voy a hacer con mi dedo y todo La nariz está lista, jamás cagaba la de fúmina Los cachetes, haz de esta forma, para que yo pueda ver donde lo tienes La nariz está lista, guapa Es el otro lado Listo, difuminamos por último Y esta, me falta un poquito aquí, aquí para crear sombra y que no parezca que tenemos papada Trucazo Pasa un poquito aquí, por aquí Ya, ahora sí, ya, la última, la última difuminada, ok Álzate, álzate todo lo que puedas, todo lo que puedas Es decir, yo no lo sé No me voy a dar más Y si lo più me quiero, ya no me voy a dar más Álzate todo lo que yo No me voy a dar más ¡Gracias! Ay, es que difuminar sí es un poquito tardo Pero ya me la cago Listo, listo, listo Qué chulita estás quedando, amigas Ahora la parte más importante de todo el maquillaje El blush, el bendito blush Gracias a Dios por inventarlo Las hermosas chapitas que nos hacen ver muy kawaii Entonces yo tengo este Es un dúo, como puedes ver aquí Está el rubro más rosa que te puedas imaginar Y aquí al lado viene con un iluminador Y este iluminador trae glitter, mira Trae como unas pequeñas partículas de glitter Y entonces al momento de ponértelo como iluminador Te lo juro, brillas más que el sol Hoy van a tener que ponerse lentes de sol Las personas que te vean de lo mucho que vas a brillar, te lo juro Entonces, ¿qué te parece si te apago un poco? ¿Sí? ¿Va? No, ¿cuál poco? Blush nunca es poco Blush siempre es mucho Se lo voy a poner con esta blushita de blush, ¿vale? Blush Blush ¡Suscríbete! Un poquito más Un poquito aquí como para que te veas como... con mucha piel Un poquito... Un poquito... ¡Qué hermosa te estás bien! Te lo juro que vas a enamorar a tu... date de hoy... Listo Entonces si quieres que te ponga iluminador Mira, te lo juro que está súper bonito Tiene glitter Sí, aquí voy por mi bronchita de abanico Acá está Mi bronchita de abanico Mi bronchita de abanico Con esta bronchita de abanico Te voy a poner el iluminador Ok Debo cosquillitas 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 Ok, entonces voy a poner A ver, la quito, voy a echar aquí Wow, no inventes Te lo juro, se te ve increíble Un poquito aquí en la nariz Listo Listo Gracias a Dios que tú tienes las pestañas súper chinitas Sin necesidad de enchinador Porque justo ayer perdí mi enchinador Sí, lo dejé en una fiesta Pero, o sea, tú ni siquiera te las enchinas No, ¿verdad? Sí, no, es que las tienes súper chinitas Súper bonitas No hay necesidad de enchinas No hay necesidad de enchinarlas Aquí está mi rímel Mi rímel Déjalo, voy a abrir, ¿ok? Listo Ya, ya lo abrí Ahora dejas Agarro Y abre esos ojotes tan hermosos que tiene Tcha-tcha-tcha Clar balanced A ver las de abajo, las pestañas de abajito Que chula estas amiga, que chula estas Ya por ultimo te voy a poner un poco de gloss, vale Pero no te vayas a reír de mi gloss porque Pues lo compre super grande porque amo el gloss Entonces compre un tamaño de gloss super grandisimo Un poquito mas de gloss Listo, que labios tan besables tienes damiki Ya por ultimo te voy a poner fijador de maquillaje y perfume, vale Para que te vayas bien bonita a tu cita Te voy a echar este fijador de maquillaje de NYX Lo que voy a hacer es que te va a durar el maquillaje mas tiempo Y aparte te va a dejar como que un efecto mate Vale, entonces te voy a echar Lista Quedaste bellisima te lo juro Y ahora te voy a echar un poquito de perfume, vale Perfumito Te voy a echar tantito Por si te besa Por si te abraza Por si te abraza Y por ahí abajito Por si te pasa Tenia que decirlo amiga, lo siento Te ves hermosa Te lo juro que te ves muy hermosa Un poquito mas Te voy a fijar un poco mas de maquillaje Ok, y por ultimo Listo Quieres un poco mas de perfume, si claro Amiga, portate mal Y cuídate bien, ok Que te vaya muy bonito en tu cita Y luego me cuentas como te fue, vale Nos vemos Y luego me cuentas como te voy a echar Y luego me cuentas como te voy a echar Y luego me cuentas como te voy a echar Y luego me cuentas como te voy a echar Y luego me cuentas como te voy a echar Y luego me cuentas como te voy a echar